¿Qué son las problemáticas que nos afectan como mujeres en lo personal? Pero también afectan a nuestras familias y afectan a la sociedad. No podemos solo reducir la mirada y solo decir este problema es de las mujeres o solo lo vamos a solucionar para las mujeres. Y después hay otros temas, todo el tema de... un tema que se va a discutir mucho y es uno de los motivos por los cuales se viene a Salta, el tema de la educación religiosa en las escuelas. Salta hace más de 200 años que tiene ininterrumpidamente educación religiosa en las escuelas. Y creo que es... A ver, demasiado rápida y superflua la afirmación de decir porque hay educación religiosa no hay educación sexual en nuestras escuelas. Hay que buscar las razones de fondo. Pero no es la educación religiosa el impedimento o lo que no permite que se dé educación sexual en las escuelas. Hay muchos otros motivos. Ayer hablando con una periodista decíamos cómo quizás el problema sea que se intenta imponer una mirada de la sexualidad desde el ámbito nacional, una mirada y un accionar y una prevención y una educación en la sexualidad como una mirada que va a contrapelo de lo que es nuestra realidad salteña, nuestra idiosincrasia salteña. Yo estuve la semana pasada en una escuela, para decirlo, el jueves pasado, en una escuela de nuestros barrios con un grupo de padres que no querían que se dé de esa manera la educación sexual en la escuela. Querían educación sexual. Pero acorde con la mirada de nuestras familias, educándolo al chico para la afectividad, para la madurez en su personalidad, y no que a un chico de 10 o 11 años se le enseñe de alguna manera simplemente a cómo ponerse el preservativo, sino en un marco de valores. Y aquí es donde la educación religiosa, la educación de educación en las escuelas, favorece, digamos, da el marco de valores para que se dé educación sexual. El tema de la dignidad de la persona, el respeto por la mujer, el respeto por el varón, la importancia de la familia en la educación, en el equilibrio, en la maduración de los niños. Esto lo da la educación religiosa en las escuelas, el marco valorativo. Hay muchos temas en los que verdaderamente se nos interesa. Y hay otros temas en los que no vamos a coincidir, por supuesto. El tema del aborto. Y en Salta, en la mayoría de nuestra población, no estamos de acuerdo con el aborto. Baste como muestra las declaraciones de una de nuestras dirigentes políticas, candidata a senadora me parece que era, que cuando le hacen una entrevista y empieza a responder respecto a su postura del aborto, se le cayeron todos los números y los votos. O sea que, bueno, son temas que hacen verdaderamente al presente y al futuro de la vida en nuestra provincia, digamos. Entonces, no vamos solo desde una mirada católica. Absolutamente. Yo no niego mi condición de creyente, pero yo no voy porque soy católica. Yo voy porque soy argentina, porque soy salteña, porque soy mujer, porque soy ciudadana, porque me preocupa mi gente y me preocupa el futuro de mi gente. Y en este aspecto, vuelvo a repetirlo, ya lo dije en varios medios de comunicación, pedimos apertura, no rótulos, no prejuicios, que sepamos escucharnos. Los argentinos tenemos que aprender a escucharnos, a respetar nuestras opiniones, a tratar de entender a ver por qué el otro propone eso y tratar de explicitar yo también por qué propongo esto y sin cerrarnos buscar soluciones juntos. Hay cosas en las que podemos trabajar, hay ámbitos, hay temas en los que podemos trabajar juntos. Lejos de proponer una mirada machista, una mirada cerrada, una mirada, no sé, de tantas cosas que se dicen muchas veces, decir, no, a ver, aquí hay una. Tratamos de tener una amplitud, de conversar con todos, de escuchar propuestas, de escuchar proyectos y de dar también que se nos escuche también. Pedimos un ámbito de respeto, de diálogo y poder participar en todos los talleres civilizadamente, respetuosamente.